Cortolima entregó la primer planta de bombeo de aguas residuales con uso de energía solar en el departamento del Tolima y que beneficia a cerca de 170 familias de un barrio de venadillo. Con este sistema a la quebrada Galapo no se verterán aguas residuales. Este proyecto de vivienda estuvo a punto de perderse por cuenta de unos requisitos del Ministerio de Vivienda del gobierno anterior, pero que hoy, y gracias a la gestión de Cortolima, revive. Corta aquí la cinta en nombre de todas las dadoras de vida de este barrio. De una, de una. ¡Eso! Si Cortolima, con la gestión que adelantamos nosotros con ustedes, no fuera hecho este aporte, no estaría hoy. El 21 de diciembre haberse pasado alrededor de 52 familias que se pasaron a vivir ya. Creería que ya hay alrededor de unas 30, 40 familias viviendo hasta allá en la parte de este lote, de este proyecto. La comunidad del barrio Pavimentos Colombia de Venadillo sienten que este fue el mejor regalo de Navidad. Lo he venido diciendo a la comunidad, si no hubiera sido posible la construcción del sistema de bombeo, hubiéramos terminado este proyecto. Ni en este momento no estuvieran viviendo ya algunas familias allí en estas casas, que ya han sido entregadas. Agradecerle nuevamente a todos ustedes, el equipo constructor, a la interventoría. Pedirles disculpas por tantas molestias aquí. Pedirles disculpas por tantas molestias aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!